El abogado del polista detenido por haber atropellado y matado a una persona en retiro. Exactamente muy similar. Le generó temor, miedo, pánico. Tercer punto, él pensó, me lo dijo a mí personalmente, que el impacto con la persona, atrás había más personas, y dijo, si paro, me fajan, me cagan a piñas, me linchan. Es un caso de inseguridad. Dame un segundo que termino la respuesta. Dame un segundo que termino con la pregunta de tu compañero. Inmediatamente llama al 911. Cruz Novillo Estrada llama al 911. Ese llamado queda registrado. Se corta un minuto después del impacto. Minuto y medio, dos minutos después del impacto. Está registrado en el teléfono. Yo lo tengo acá, pero sería engorroso mostrarle a todos ustedes eso. ...y va directamente a la casa de la madre, que es más cerca. ¿No evalúa en ningún momento detenerse en el peaje? Ernestina Anchorena recomienda a su hijo y él asiente. Vamos, vamos ya a la comisaría, tenemos que volver. Me llaman telefónicamente, verifico cuál es la comisaría que interviene en el caso, la comisaría de la jurisdicción, no cualquier comisaría, la comisaría de la jurisdicción. Y nos presentamos espontáneamente. Habremos tardado aproximadamente, y acá voy a tu pregunta, habremos tardado aproximadamente en llegar una hora, si se quiere, ¿por qué? Porque en definitiva, la autopista Lugones estaba clausurada por una carrera de ciclistas. Entonces tuvimos que hacer un recorrido diferente al deseado. Un recorrido diferente al deseado. Eso es clave lo que estás diciendo, porque jurídicamente, y esto está en los manuales, o sea, no es un tema peyorativo. Una cosa es abandonar a alguien ya fallecido, otra cosa es abandonar a alguien en el estado de socorro, de alarma o de desamparo. Él no lo sabía en ese momento, él no sabía cuál era el estado de la persona accidentada. Pero está claro que tenemos que partir de un punto de vista que es que, lamentablemente, es el peatón el que incurre en una imprudencia, porque circula con el semáforo que ya ha habilitado a los vehículos. No cruza por la calzada peatonal y no frena en ningún momento. Entonces la raíz del árbol ya está contaminada a través de la imprudencia de un tercero. Más allá del temor, porque también murió su hermano y también sufrió un robo, ¿no? En esta semana había contado de eso. Dos días antes sufrió un robo. Más allá de eso, ¿qué es lo que estuvo haciendo la noche anterior? ¿Tomó algo de más? No, 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 no. Lo hicieron, de hecho, tu pregunta se responde porque él vuelve inmediatamente a la comisaría, le hacen el control de alcoholemia, le hacen el control de alcoholemia con orina y sangre, y se pone a disposición. Quien toma mucho la noche anterior, no se presenta en la comisaría inmediatamente para que le hagan el control de orina. No lo tenemos todavía, yo asumo que dará negativo porque lo vi a cruz. ¿Cuándo van a estar? Lo vi a cruz en... ¿Cuándo van a estar? Sí. No, no lo sé, eso depende del cuerpo toxicológico, no de mí. Pero lo vi a cruz en todo momento muy bien. ¿Cómo va a declarar por suma? Sí, va a declarar ahora por suma, así que... Doctor, ¿a qué hora le aclaró los análisis? Ahora, dame un segundo, de la víctima no sé nada, pero aprovecho la oportunidad de que ustedes, de toda la audiencia que tiene esta cantidad de gente, que a cualquier familiar de la víctima... Y luego, ¡jámonos! Gracias por ver el video.